José Manuel Mireles se casó por el civil el pasado sábado 28 de septiembre con Estefanía Valdés García, a quien le lleva 40 años de diferencia, en una ceremonia privada en la ciudad de Morelia. El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán está por cumplir 61 años y su ahora esposa tiene 21. La celebración se llevó a cabo en el Salón de eventos del restaurante Camilas y fue muy privada, ya que solo asistieron pocos familiares, amigos y gente cercana a la pareja. Incluso algunos medios consignaron que a los invitados se les retiraron los teléfonos celulares y cámaras para evitar videos y fotografías, sin embargo en redes sociales circula un video de apenas unos segundos de duración del presunto enlace. La unión de Mireles ocurre a unas semanas de que fuera exhibido en dos videos en donde utiliza un lenguaje discriminatorio, sexista y violento en contra de las mujeres, llamándolas pirujas y refiriéndose a ellas como nalguitas. Por esta razón se le vio obligado a pedir una disculpa y a tomar un taller en materia de derechos humanos y no discriminación. El Senado de la República exigió la renuncia de Mireles por estas declaraciones y en Michoacán el Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que lo destituya. Sin embargo, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez, ya dio por cerrado el caso hace dos semanas. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó 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 Presentó